... Entramos ya en materia en 8 Magazine Verano y lo hacemos hablando de actualidad. Solo hay que darse un paseo por la provincia para ver la alta actividad de la agricultura soriana estos días. Es tiempo de cosecha de cereal. Y queríamos conocer cuál es la situación actual de la mano de Ana Pastor, presidenta de Asaja. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Trabajando muchísimo estos días y casi sin parar prácticamente, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en unas semanas, en unos momentos de recolecta de ese momento que toca, de coger esos cereales. Y la verdad es que estamos ahora mismo en plena campaña de ello. Con todo lo que hay en juego estos días, ¿verdad? Sí, la verdad es que es el momento donde se recoge el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Yo te agradezco que estés aquí porque sé que tenéis mucho trabajo estos días. Ya sacó un huequecito para poder venir aquí a la 8. Sí, por supuesto. Bueno, primero de todo, ¿cómo está yendo esa cosecha? ¿Cómo está yendo? No sé si podemos hacer un porcentaje ya de cuánto va cosechado en Soria, pero sobre todo cómo está yendo, ¿no? Si está la gente contenta, si lo que está saliendo por hectárea es bueno. Bueno, pues la cosecha normalmente empieza por la zona sur de la provincia, ¿no? Esa zona también de las vicarías y demás, pasando a la zona más centro. Y lo último que quedará será la zona de tierras altas, que esa siempre es un poquito más tardía. Ahora mismo podríamos calcular que estaremos en torno al 30% de la superficie cosechada. Es difícil, ¿no? Es difícil sacar este dato porque al final también es un año un poco raro, ¿no? Y me refiero a un poco raro porque en junio hemos tenido muchas lluvias que es verdad que han ido retrasando la cosecha, como es por ejemplo en la zona de vicarías, ¿no? Donde les cayeron varias tormentas y que igual tenían que estar ya acabados y esta semana de atrás estaban todavía tratando de intentar acabar esa cosecha. Ha sido un año un poco impredecible en cuanto al tiempo, ¿no? Ahora parece que se estabiliza el calor, ola de calor hace unos días, ahora viene otra, llueve menos, típico de este mes ya de finales de julio o de verano, pero el año ha sido raro, de los más raros que yo recuerdo. Sí, la verdad es que el año ha sido lluvioso, ¿no? Que eso nos ayuda, ¿no? A que tengamos una mejor cosecha, pero también es verdad que ha habido hasta incluso exceso de agua en determinadas zonas, ¿no? Donde no hacen que termine de desarrollarse el cultivo como debería. El mes de junio teníamos casi una tormenta casi cada semana, ¿no? Que también hacía que muchas zonas se vieran afectadas por granizo. Y ahora, bueno, pues ahora ya no es tan habitual que tengamos esas tormentas, ¿no? Y ahora es, pues, olas de calor y ponernos a cosechar. ¿Daños por granizo hablábamos de 25.000 hectáreas? Sí, se calcula que más o menos hay afectadas, ¿no? Y por partes de siniestro que se han dado, unas 25.000 hectáreas. Es verdad que todos los años la provincia de Soria se ve afectada por granizo, pero 25.000 hectáreas es una superficie importante. ¿Hablamos de un total de hectáreas, por ponerlo en un contexto? En Cereal tenemos unas 180.000 hectáreas de cereal y de las cuales 25.000 han sido siniestradas. Es un buen golpe. Sí. Hay esa insistencia, ¿no? Que tenéis siempre en la Saja y que los agricultores cumplen de asegurar, ¿no? Ante estos daños temporales, sus cultivos, para al menos recuperar y poder volver a cosechar el año que viene, ¿no? Soria es una provincia que la verdad es que al noventa y tantos por ciento aseguran su explotación y eso no sirve para ganar dinero, pero sí para poder cubrir esos gastos y volver a sembrar, como dices, en la campaña siguiente. Sí, porque me hace mucha gracia cuando en el tema de los seguros, porque quien no sepa puede llegar a decir, bueno, pues mira, como el año es muy malo, pues mira, si cae una piedra, genial, y cobramos el seguro. Pero el seguro no da ni mucho menos para alegrías enormes. No, no es así. Y mucha gente que desconoce, ¿no? Que desconoce cómo funciona esto, se piensa que con el seguro ganamos dinero. No, con el seguro no ganamos dinero. Con el seguro tratamos de cubrir los gastos que nos supone esa siembra. Y como digo yo, el disgusto de una persona que ha invertido dinero, tiempo, trabajo en un cultivo para que unas semanas antes se vaya al traste. Está todo el trabajo de un año detrás y mucho dinero, y sobre todo en estos últimos dos años que estamos con unos precios de los insumos disparados. Hablaremos ahora también del precio, pero con todos estos inconvenientes que se tienen en el día a día, parece que las estimaciones o las primeras estimaciones están siendo buenas. Estaba hablando incluso algún agricultor de un 30% superior a la media que se suele tener en Soria. No sé qué estimaciones tenéis vosotros o qué os han contado. Bueno, de momento, aunque estemos ahora mismo en plena campaña de recolección, es demasiado pronto, porque se habla de una media general de la provincia, y una media general de la provincia es complicada ya que hay determinadas zonas, son muy distintas. Entonces, bueno, esperaremos a terminar todas esas zonas de la provincia para poder sacar una media un poco acercada a la realidad, pero hay zonas que han tenido distintas dificultades, como zona de granizo, como hemos hablado. Ha habido zonas también donde ha habido heladas en la primavera que han afectado también a cultivos, y zonas como es la zona de Ágreda, que ha sufrido esa sequía por segundo año, porque el año pasado toda la provincia sufrimos sequía, y Ágreda este año vuelve a tener una zona muy afectada con parcelas que ni tan siquiera van a cosechar. Que pedían que fuese declarada zona catastrófica, como algunas de Aragón, pero que parece que de momento eso no sale adelante. Se ha pedido que se declare como zona catastrófica, y nosotros hemos pedido en distintas ocasiones que, igual que otras comunidades autónomas tienen sequía, y han pedido al ministerio, a las consejerías, algún tipo de ayuda, pues que no se olviden de nuestra zona de Ágreda en Soria, que está muy afectada por la sequía. Sí, porque ahí es cero lo que van a cosechar en muchos casos. Yo estuve hace un mes y poco en una parcela, y era para no entrar a cosechar, porque no merece la pena. Nos estamos acostumbrando, no sé si es porque los medios somos muy negativos, o porque está pasando de verdad, hablar de muchísimas cosas malas en el mundo del campo y de la agricultura, de todo lo malo que está sucediendo alrededor. ¿Tenéis esa sensación también desde dentro? Bueno, pues es que la verdad es que llevamos unos años donde es un palo tras otro, entonces se hace difícil hablar de cosas buenas, pero bueno, pues claro que también las hay, pero es verdad que cuando empezamos con esta nueva PAC, que nos han implantado, que es un desastre y que va en contra totalmente de lo que es la agricultura y la ganadería, que sabemos hacer y que también sabemos hacer en nuestra provincia, unos precios elevadísimos de los insumos, como hemos dicho, entonces es muy complicado, porque al final nuestras explotaciones para poder seguir adelante tienen que ser rentables. Y se hace difícil. Con una producción normal, en la media pongamos, ¿cuánto se gana ahora mismo siendo agricultor de cereales en Soria? No te sé decir ahora mismo con cifras ni con datos, pero es verdad que a los precios que tenemos el gasóleo, por encima... Por eso lo decía. No te sé decir ahora mismo qué rentabilidad hay exacto en una hectárea, por ejemplo. Pero sí que es verdad que nos comentáis que si esa media es inferior a la habitual, puede que muchas veces no se llegue a recuperar. Sí, claro. Al final sí es inferior a lo que necesitamos para cubrir esos gastos y aquí no se trata de hacerse rico nadie, se trata de poder subsistir y poder vivir, entonces necesitamos que nuestras explotaciones sean rentables. Lo que a mí me da la impresión es que necesitáis un respiro. Me recuerdo el año pasado, que es el más catastrófico desde que se tienen datos de la cosecha de cereal, si no me equivoco, hace dos tampoco fue ni mucho menos para celebrarlo. Parece que necesitáis un respiro que no llegue, ¿no? Pues sí, la verdad es que el año pasado fue una cosecha catastrófica. El anterior también sufrimos esa sequía al final de campaña, que no dejó terminar de hacerse el cereal. Y esta, bueno, pues es una campaña aceptable, que sabremos con más certeza datos al final de ella. Y que, bueno, también hay zonas que se han visto afectadas y que no va a ser como se esperaba. Esta ola de calor, ¿cómo afecta y en qué sentido a esta etapa ahora mismo de la cosecha? Bueno, ahora mismo, en el momento en el que estamos ya de recolección, el hecho de que a una ola de calor, bueno, pues ayuda a que ciertos cultivos, como pueda ser trigos, que igual están más retrasados o demás, pues terminen de secar y poder recolectarlos. En perjuicio ya no. En cereal no, pero girasol y otras cosas que vienen. Girasol, ahora mismo necesita un trago de agua ya. Eso sí que necesitaría y a este calor no, no le viene bien. Están llegando veranos más calurosos, es evidente, llueve menos. ¿Notáis en el campo ese cambio climático del que todo el mundo habla, que tampoco muchas veces lo hablamos con exactitud? Sí que estáis notando que año a año esto va afectando un poquito más. Bueno, al final, si cada vez viene más olas de calor y más temperatura, claro que en el campo se nota, ¿no? Pero el año anterior no nos llovió nada, este nos llovió muchísimo, entonces al final cada año es un poco... hay que adaptarse a cómo venga el tiempo. Quizás una de las cosas que más estáis adaptando es a plagas, a que aguantan un poquito más, ciertos bichos que aguantan un poquito más, ¿no? Eso sí que parece que se mantiene en el tiempo ahora. Sí, la verdad es que estamos continuamente luchando contra plagas y demás de enfermedades, ¿no? Que puedan afectar a nuestros cultivos y que al final en el día a día tenemos que luchar contra ello. Eso son más costes porque es más dinero gastar. Y es elevar los costes. Qué difícil, parece que alguien se anima a ser agricultor hoy en día, ¿no? A veces intentamos animar a esos jóvenes, pero parece que desde fuera no invita a ello, que no es el momento. Sí, la verdad es que yo siempre he tratado de hacerlo, ¿no? Y siempre lo he hecho, animar a los jóvenes a que se incorporen a este sector, pero es verdad que cada vez se me hace hasta más difícil dar ese ánimo, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es una profesión muy bonita, ¿no? Donde recoges lo que tú has sembrado, ¿no? Y el día a día, pero si hablamos ya de término económico y rentabilidad, pues se hace difícil y al final un trabajo tiene que ser rentable, ¿no? Se habla mucho de las ayudas a los jóvenes, ¿no? Esa ayuda inicial de cuando comienzan en el campo, pero quizás no se habla de que tienen que invertir mucho dinero que luego tardan en recuperar. Porque parece, no, con la ayuda de los jóvenes entran al campo, no, pero esa es la parte bonita. Pero hay una parte fea de una inversión que ellos también hacen y que sobre todo tardan mucho en recuperar, ¿no? Hay una inversión inicial que hay que hacer y que en la mayoría de los casos, si no es porque hay otra persona detrás, ¿no? Que lo habitual es que sea el padre, el tío o alguien que esté detrás, es que pueda soportar esos inicios, ¿no? Porque no es solamente te dan una ayuda de incorporación y ya está hecho, no, para nada. Para nada. Porque todo el que no es hijo de tío de o que ha vivido el campo que lo tienen sus generaciones anteriores, agricultores nuevos como tal no aparecen. Es que es muy complicado, es que empezar de cero, sin maquinaria, sin una nave, sin tierras, es muy complicado, ¿no? Al final, la poca gente que se incorpora es porque le viene de familia. ¿Qué futuro nos da esto? Porque siempre hablamos de no se incorpora, no hay, pero claro, pasarán 20, 30 años, sobre todo cambiará la generación que debe trabajar ese campo. El sector primario se sigue necesitando, porque a veces se nos olvida. ¿Y qué expectativas tenéis? Pues es uno de los retos más importantes que tenemos en toda España, pero bueno, en concreto en nuestra provincia, ¿no? Y es que más del 50% de los agricultores o ganaderos que están en nuestra provincia superan casi la edad de jubilación. Entonces, si hablamos con estos datos en cosa de 10 años, la situación está complicada. Entonces, bueno, pues pedimos desde las administraciones que traten de ponernos más ayuda para que los jóvenes se incorporen. Vemos muchas ayudas, pero no llegan al campo. ¿O no llegan todo lo que tiene que llegar? ¿Qué tal? Ayudas como tal, recibimos la PAC, como así sabemos, ¿no? Como venga de Europa. Y como nos la van cambiando cada vez que les da la gana y cada vez más en contra de nuestro sector, pero nada más. ¿Qué necesitarías de forma concreta para decir, si esto queréis que empiece a remontar, tiene que ser así? Creo que lo primordial es que no nos implanten una PAC como nos han implantado, que es absurda y que va en contra de la producción de lo que sabemos hacer, ¿no? De nuestros cultivos y demás. ¿Pero qué pasa con la PAC? O sea, ¿por qué no se escuchan las demandas del campo o no acaba habiendo una PAC adecuada? Bueno, yo creo que tratan al final de hacer una PAC para toda Europa y aquí cada uno... O sea, si dentro de Soria ya tenemos distintas zonas y demás, pues imagínate a nivel europeo, ¿no? Y es que al final nos obligan a sembrar ciertos cultivos, ¿no? Cada vez estamos viendo más en nuestros campos que tenemos cultivos que no habíamos visto hasta ahora. Y es porque los nuevos requisitos de esta PAC, ¿no? Sobre todo en cuanto a biodiversidad y rotación de cultivos, nos obligan a sembrar ciertos cultivos que no son rentables. Entonces, al final, tenemos que poner dinero de unos cultivos para otros. ¿Quién se beneficia de esto? Porque igual que Soria o esta parte del país se perjudica, ¿a quién le beneficia toda esta rotación? ¿O a quién le beneficia esta manera de trabajar? Porque cuando lo ponen, imagínate, es porque mira en algún sitio en concreto. Pues yo no sé a quién le beneficia, pero sé que al agricultor no le beneficia para nada. Al revés, le perjudica y le cuesta dinero. Porque en Soria tampoco hay tantos cultivos que se puedan rotar, ¿no? Al final tienes que decidir entre tres o cuatro cositas y atreverte a algo nuevo ahora mismo no tienes mercado, quizás. Soria es una provincia cerealista, ¿no? Al final lo que tenemos es cereal. Girasol, cada vez se está poniendo más girasol. Llevamos unos años en torno a las 40.000 hectáreas de girasol. Y si damos vista atrás de cinco años, igual estábamos en 25.000 hectáreas. Cada vez hay más girasol porque requiere menos gastos, ¿vale? Y por lo menos quizás sea algo más rentable si el año acompaña en el cultivo. Si no se lo comen los corzos. Y si no se lo comen los corzos, que también tenemos un gran problema con la fauna. Es que hace poquito hablaba con algún agricultor de girasol y me decía, si está muy bien porque sobre el papel es más barato ponerlo. Y los ingresos pueden ser incluso mejores, pero falta un control animal que pueda evitar que entren los corzos, que entran libremente, que a veces hay más, y acaben con el girasol, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez tenemos más fauna que se come, ¿no? Este tipo de cultivos y que estamos siempre peleando con ello, ¿no? Y que pedimos que haya más control, ¿no? Y que para poder así recolectarlos y no que son ellos al final los que se lo comen y nosotros les alimentamos. Y con toda esta situación, pues ahí seguís peleando, ¿no? Sí, pese a todo esto que nos viene todo en contra, cada uno por un lado, seguimos en ello. Al final es una profesión, desde fuera es bonita, ¿no? El estar en el campo, el trabajar tus propios cultivos, la calma, la tranquilidad que te da estar ahí en el día a día, ¿no? Eso es todo lo bonito que siempre ha traído la gente, ¿no? Para trabajar en el campo. Sí, por supuesto que tiene esa parte bonita, ¿no? Y es que al final estás trabajando en el campo, estás trabajando para ti mismo, ¿no? Que también es algo que nos gusta. Mucho romántico en esta profesión, yo creo. Sí, también. ¿Verdad? Sí. Veamos estas imágenes de dron, de la cosecha, de estar en el campo, pero ahora falta esa otra pata, ¿no? Acompañarlo del beneficio económico que cualquiera puede reclamar en su puesto de trabajo para tener una vida normal. Claro, pues tiene que ir acompañado de las dos cosas, ¿no? Que sea una profesión que te gusta, ¿no? Y que al 100% de los agricultores nos gusta nuestra profesión y tiene que acompañarse de que sea un trabajo digno, ¿no? Y que nos ganemos en el día a día. Pues bueno, esperemos que así sea. ¿Qué sensaciones te da ahora mismo el mundo del campo y los agricultores? ¿Crees que después de la cosecha, que ahora estáis ocupadísimos, van a volver las protestas o qué sensación te da ti la situación? Bueno, pues después de este año que hemos tenido de protestas, ¿no? Y que han sido a nivel nacional, a nivel europeo, ¿no? Se ha conseguido muy poquito, muy poquito y probablemente, pues si tenemos que estar en la calle, estaremos. Pues tiene pinta de que va a haber de nuevo un otoño movidito también aquí en Seria. Ana Pastor, muchísimas gracias por estar aquí y que siga yendo bien la cosecha y que dentro de poquito, que cuando pase todo esto, no se balance a nivel oficial de la cosecha de cereal, tengamos buenas noticias. Gracias. Y nosotros vamos a publicidad y enseguida volvemos porque nos vamos de fiesta en la provincia. Así que si quieren saber dónde, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.